Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo intentaré ser lo más breve posible, dando la explicación acerca del título de este vídeo. Libros de trading. En mi opinión, leer libros de trading no sirve absolutamente de nada. Punto. Si tu experiencia dice lo mismo, ya está. No hace falta que revises este vídeo, simplemente dale like, ciérralo y ya está. Aún así, yo creo que es una afirmación de los libros que merece la pena explicar un poquito más a fondo para que entiendas por qué yo me pongo en la postura de que leer libros no sirve y sinceramente creo que ayuda muy poco al trader en el camino de aprender a tesorar una operativa rentable y consistente. Pero bueno, si quieres ver más detalles, vamos con ellos. Antes de empezar a grabar este vídeo, he consultado vídeos de otros canales de YouTube donde los autores hablan sobre, les recomiendan ciertos libros para la gente que está empezando a hacer trading, como lectura obligatoria, si quieres aprender de este negocio. Cosa que yo en parte puedo estar de acuerdo porque si no sabes absolutamente nada de cómo funciona trading, de qué se trata este negocio, entonces te puede venir bien, ¿no? informarte un poco antes de empezar. El problema es que la gente que no sabe absolutamente nada y se pone a leer libros no sabe diferenciar el grano de la paja. Es decir, no saben diferenciar la información realmente útil y valiosa de simplemente un contenido irrelevante que no sirve absolutamente de nada. Entonces, la primera dificultad de las personas que solo están empezando y empiezan por leer libros es que puedes entrar en el bucle de devorar libros y leer más libros y leer más libros y en este caso tu curva de aprendizaje realmente se alarga demasiado. Lo primero que deberías hacer no es comprar 10 libros o revisar uno de estos vídeos y comprar todos los libros y ponerte a leerlos los que comentan por ahí sino lo primero que deberías hacer es descargar una plataforma de trading leer un par de páginas e intentar poner en práctica todo lo que lees. De hecho, esto es justamente lo que hacemos en la formación de Armaged X. Nuestros alumnos nada más que hacer en la formación desde la primera semana tras haber revisado todo el contenido digamos teórico haber aprendido los conceptos teóricos reciben la primera tarea práctica y tienen que aplicar esos conceptos recién aprendidos y llevarlos directamente a la práctica porque nosotros realmente aprendemos no cuando leemos más información al día de hoy hay muchísimo contenido por la red acerca de trading acerca de cualquier tema que sea realmente aprendemos cuando llevamos este conocimiento a la práctica y una gran dificultad por esta razón yo estoy en contra de que tú empiezas en el trading leyendo libros es que hay muchos conceptos que se tratan en los libros que al día de hoy no tienen ninguna relevancia y sobre todo son conceptos que confunden más que ayudan porque cada libro trata de un tema diferente por tanto tras haber leído dos o tres libros no tienes una caca mental de los conceptos que te están bombardeando los autores de estos libros y realmente no sabes qué es lo que exactamente cuál es la estrategia que tienes que llevar a la práctica de cómo exactamente tienes que hacer trading aún más peligroso si te pones a leer libros que en vez de tratar temas generales de trading intentan explicar una estrategia lo que sucede es que un error muy grave de los novatos que yo veo cometer a muchos alumnos es que después de haber leído después de haber conocido una estrategia de trading la intentan aplicar y no se dan cuenta de que para que una estrategia funcione no es que sea una estrategia que te va a dar beneficios es un trader que puede desarrollar los hábitos necesarios y así hacer que esta estrategia funcione entonces el peligro y el error viene de que cuando te pones a leer estos libros y llevarlos a la práctica en caso de que lo hagas es que vas constantemente saltando de un método al otro sin realmente indagar lo suficiente sin invertir suficientemente tiempo para ser experto en un solo método trading es una actividad muy 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 competida por tanto si quieres competir con otros traders que están perfectamente capacitados ¿no? para aguantar esa esa competencia que hay el día de hoy del mercado entonces tienes que convertirte en el experto de aplicar un solo método y hay un ejemplo muy 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 bueno que siempre cuando lo cuando puedo lo explico lo de entrenar patadas ¿no? si ¿cuál es la opción cuál es la mejor opción? ¿entrenar diez mil patadas y hacer cada una de ellas una vez o es mejor que entrenes una sola patada y la pones en práctica diez mil veces pues este es un ejemplo que describe muy bien lo que suele pasar muchas veces cuando nos ponemos a leer libros y llevar a cabo y ir saltando de un método al otro no lo hagas porque este camino no lleva a ningún sitio también es cierto que para ser experto en algo tienes que saber mucho totalmente estoy completamente de acuerdo con eso lo que pasa que en el trading no es tanto saber mucho porque conozco a varias personas que saben un montón de trading pero los resultados que tienen siguen siendo no muy buenos entonces yo creo que lo más importante y eso es lo que la diferencia entre un novato y un experto es que un experto además de contar con el conocimiento suficiente y las horas de pantalla las horas de práctica tiene la información muy bien estructurada vuelvo a repetir que al día de hoy hay muchos contenidos hay demasiado contenido gratuito por las redes entonces el experto no es la persona que más sabe un experto es una persona que sabe lo suficiente pero tiene la información muy bien estructurada en este caso y por esta razón yo recomiendo que en vez de leas libros es mejor que hagas un curso aunque sea un curso gratuito o te pones a estructurar darle estructura a tu conocimiento llevando los apuntes por ejemplo te va a venir mucho mejor que tener un bagaje de conocimiento enorme pero realmente no saber qué es lo que cuál pero no que este conocimiento no tenga ninguna estructura y por último creo que el último punto pero por ello no menos importante es que tienes que entender que trading es sobre todo confianza trading es saber controlar tus emociones y ser disciplinado cosa que ningún libro te puede te puede enseñar por tanto no importa que tengas un título o que sepas mucho si no has vivido las pérdidas con tu propia carne si no sabes controlar tus emociones si no tienes un trading plan desarrollado y si no eres capaz de seguir este plan a pie de letra ser disciplinado en tu operativa en tu día a día no sabes o no quieres o no tienes tiempo de realizar las operaciones ganadoras y las operaciones sobre todo perdedoras que haces por muchos libros que leas no vas a tener mejores resultados en tu trading yo creo que para poder resumir un poco este vídeo podríamos decir que hay que buscar equilibrio o sea que no caer en los dos extremos que por un lado la gente que no sabe nada del trading y se pone a leer libros y nunca llega a no poner este conocimiento que adquiere en práctica entonces mucha teoría sin práctica no lleva a ningún sitio pero por el otro lado yo creo que tampoco está bien que tú después de ver este vídeo digas es que leer libros no sirve de nada y entonces voy directamente a aplicarlo voy directamente a descargarme una plataforma y a ver cómo desarrollo mi operativa sin saber nada sin haber leído ningún libro ni nada sobre el trading ¿no? voy directamente voy directamente a la práctica que sería otro extremo tampoco creo que es bueno porque he visto varios ejemplos por cierto yo en mi propia experiencia he sido una de esas personas que sin haber leído sin haber sin sin pararme a leer que es forex que sin tener ningún conocimiento sobre los pecados financieros abrí una cuenta real porque vi un anuncio que me prometía ¿no? que puedo con 200 dólares pues convertirlos en 2000 fácilmente y estos son anuncios que nos bombardean a diario entonces era mi caso invertí un pequeño negocio un pequeño depósito en en operar en forex y al final en cabo de una semana pues llevé la cuenta como puedes imaginar hacer porque no tenía ningún conocimiento absolutamente no sabía ni cómo funciona ni qué es una vela japonesa simplemente pues oye comprar y vender comprar y vender así que si realmente buscas el camino más fácil y más rápido para empezar a tener resultados positivos en tu operativa no caigas en los dos extremos no te pongas a leer los libros sin poner el conocimiento en práctica ni tampoco te pongas a operar directamente sin haber leído nada trata de buscar un equilibrio entre 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 esos dos extremos el único libro para resumirlo el único libro que yo te recomendaría de leer es el de Mark Douglas de Trading en la Zona esto es un libro que yo siempre tengo muy cerca a mano y de vez en cuando una vez cada dos meses tres meses pues intento volver a refrescar la memoria los conceptos porque los conceptos que explica Mark Douglas el autor de este libro realmente el libro es una obra de arte son 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 conceptos muy muy valiosos a nivel de disciplina a nivel de psicológica a nivel de saber enfrentarte a las pérdidas que inevitablemente cualquier operador que opera con una cuenta real tiene que no tiene que vivir y tiene que aprender a a soportar así que nada con esa recomendación cierro este vídeo coméntame por favor qué tal te ha parecido lo de leer libros si tú recomiendas leer algún libro en tal caso deja también tu comentario cuál es el libro que más ha marcado en tu operativa y qué libro recomendarías a los demás dale like a este vídeo suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal!